¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Aquí con la tierra! ¡Papá! ¡Vamos a ver! ¡Así como en la izquierda! ¡Vamos a la iglesia! ¡Y todo el mundo con el bonito partido! ¡Es el cariño de la boncilla del asistente nuevo Chimbote! ¡Qué amaros! ¡Los todos somos los hombres de la gente! ¡A la forma de los hombres de la gente! ¡Felicidades en el que se ve! ¡La gente que está guiando! ¡Salud a los chingotes! ¡Está guiando! 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 ¡Y con la mano de la canción! ¡Está guiando! ¡Está guiando! ¡Felicidades en el que se ve! ¡Puesto que ya estoy perdida! ¡Quiero verte en mierte todo! ¡Por mi reno! ¡Por mi mar! ¡Para qué quiero esta vida! ¡Felicidades en el que se ve! 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 te amamos más que ayer muchas veces intentaron olvidarte para siempre pero este tiempo en tu corazón te sigue amando hombres o mujeres muchas veces intentaron olvidarte para siempre pero este tiempo en tu corazón te sigue amando esta noche los hombres o las mujeres hombres o las mujeres las manos arriba y todas las mujeres con las manos arriba con las manos en las palmas en las palmas en las palmas maestro la gente de las mamás la gente de las mamás de derecho la gente de las mamás la gente de las mamás la gente de las mamás que no me está muy triste pero te sigue amando sabiendo que eres de loco que no me está muy triste pero te sigue amando ¿Quién no para en la cantina? Toma una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no escucha una decepción? ¿Quién no para en la cantina? Toma una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no escucha una decepción? ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! Toma una cervecita ¡Otra vueltecita! ¡No es cierto que ni papi! ¡Una voltecita! ¡Este paciente! ¡Este paciente! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que hay que borrarlo! ¡Eso es lo que hay que borrarlo! ¡Es lo que hay que borrarlo! ¡Aquí es lo que hay que borrarlo! ¡Amen! ¡Es lo que hay que borrarlo! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Hay que amar? Claro. Porque la vida es una de las dos días. ¿Qué es la vida? ¿No te haces tú? ¿No te haces tú? No, eso nos pasa a los caballeros por ser sinceros. ¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida más sinceros y los hombres verán mujeres? ¿Ontras están mujeres? ¿Quién es ser más tramposos? ¿Los hombres verán mujeres? ¿Ostedes lo hombres son muy bien? ¿Me gustaron? Yo montaré la muñeca. ¡Jod prisa! ¡Joder! ¡Joder, ¡dónde está accidente! Amor, ahí, ahí, allá, allá... ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a ver que a Julio Rodríguez se patea, se patea, se patea! ¡Venle, venle, venle! ¡V소리 a la mujer en la rueda! ¡Venle, chiquilla, 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 chiquilla! ¡Venle Caguas, chiquilla! metálicos Eso es punk y paga con las palmas arriba con las palmas con las palmas arriba que se ve, que se ve que se ve que se ve que pasa con las mujeres se dan cerros que se ve que se ve la mano arriba ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? No vales nada y mucho es un interés El amor también Donde se compra y se vende Amores y voluntades ¡Ay! ¡Carajo! ¡Primero te viva la bioteada De su corazón! ¡Ay! 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 ¡Y la fin de doce mierda! ¡Conoce la moja! ¡Para no hayanda! ¡Señora, ¡salud! ¡Mira, en la lube! ¡Cose, y requiere delante ¡Salud, salud, salud! ¡Alecho, alecho, alecho, alecho! Porque estoy pobre, tú me abandona Porque estoy humilde, tú me desprecias Porque estoy pobre, tú me abandona Porque estoy humilde, tú me desprecias Llegaré el momento en que todo aplaude Cuando consiga paz en mi alma Llegaré el momento en que todo aplaude Cuando consiga paz en mi alma Llegaré el momento en que todo aplaude ¡Ay, vida! ¡Celicito! ¡Como vuestras bailas, felicitas! Para que llenaran si amores sobran en la vida Aquí, allá, en todas partes ¡Como vuestras bailas! ¡Socados en las pesquinas, robados y unidos! ¡Así! Arriba el hermanito mundo, arriba, arriba, arriba Con la placa de Alice son igualitos son Toma, 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 toma Yo no tengo pa' de mi madre, que hace mejor Y mis hermanitos me dores por a por su amor Y yo llorando le digo ya no volverá Basta mi hermanito, ya no sufran más Usted sea la culpa y no volverá Como que quiera creer el poder de Dios